Gracias. Es virtuoso para los componentes de esta comisión, al igual que para los participantes de la mesa. Tenemos que hablar de algo muy importante, y aquí se ha dicho, las luces y las óptimas, las circunstancias. Si valoramos a Santana en el aspecto de las circunstancias de lo que él hizo o no hizo en el tiempo próximo pasado, yo creo que estamos aquí en una situación, no como diría alguien, lloviendo o sobremojado. Si lo vamos a valorar ahora, es una circunstancia diferente. Alguien decía, a las personas que me procedieron, me he usado la palabra, una cosa muy importante. Tuvo valor para ser sacado de la ala izquierda y producirse un decreto del Poder Ejecutivo, haciendo uso de esas facultades que le procedía el famoso artículo 55. Pues, en aquel entonces, tuvo un valor. Lo que tenemos nosotros que ponderá, si esas circunstancias, ese momento que fue tomado para valorar ese esfuerzo que hizo ese hombre, que como aquí antes, un campesino, oriundo de hincha, que vino con su familia, con circunstancias, cualquiera que fueran, se establece aquí, se convierte en el principal atérico. Pero hay algo que tenemos que recordar. Era tan importante que el general Juan Pablo Duarte Díez estuvo aquí para reunirse con el general Pedro Santana. Esa reunión se iba a dar en lo que hoy es la fraternidad número uno. Si hay un mazón entre columnas se dará cuenta de lo que estamos diciendo. Lo recibe el hermano Ramón Santana y le dice, general, mi hermano no pudo venir, pero le dice por medio mío que sigue con los apresos. Y parte hacia el güey, general, Juan Pablo Duarte Díez, a reunirse con los hermanos Santana, los hermanos Rijos. Que, como dijo alguien por acá, de las personas que me precedieron, fueron de los pocos que vinieron, de los 125 hombres que salieron del güey a reunirse aquí y ir a Santo Domingo. Para lograr llegar a Azua, vinieron de la provincia de La Gracia, donde nosotros con orgullo nos damos de decir que somos afganciados. Y se van por accidente. Esa palabra se ha utilizado mucho. Se van por accidente. Porque debemos decirlo así, para que no nos lo entrostren antes de lo que estamos diciendo. En esa situación, cuando los afrancesados, los haitianos afrancesados, querían quitarle el número a esa institución que hoy está albergando, que debemos ser agradecidos, que hoy está albergando una escuela, que aunque fuese reconstruido por el Estado Dominicano, llámese la fraternidad número uno, la logia amazónica, ese virro que a quien se le quiere indigar, ese antipatriota, ese sanguinario, todo lo que se ha dicho el general Pedro Santana, dijo esta palabra, la vamos a citar. Voy a donar mi casa en Santo Domingo, para que los muchachos del Seibo tengan y mantengan el número uno de la fraternidad. Esos valores están en la luz, que debemos recordar esa situación. Y entendemos que ahora nosotros no conocemos bien el proyecto, porque se le dio una lectura inicial, pero creemos que los motivos, e incluso en el proyecto habla, de que está aquí, salió de la parroquia, de la capilla del Rosario, del Colegio del Rosario, cosa que es incierta, porque sale de, y lo confirma, lo confirma el, lo confirma el sacerdote, cuando dice que sale de la, a la izquierda, es la tercera capilla, de la iglesia central. Nosotros tenemos que valorar aquí, el hecho que esté Santana, vamos ahora, vamos a concluir, el hecho que esté, los retos de Santana aquí, los retos, el hecho de que esté en el Panteón Nacional, no van a debilitar, no le van a quitar los valores, porque ciertamente es verdad, se habla del artículo 210, no fue lo que se trajo por el rocabello, lo que pasa es que ese Pedro Santana era el que tenía en ese departamento, la fuerza de los convocantes y los votantes en el entonces, y él planteaba esa situación, nosotros estamos en desacuerdo de que sea traído a esta ciudad del 6, por esas razones que se están eventualizando en este momento. Gracias. Muchas gracias, don César. Llamamos a...